Bueno, este es el ramo de aflores.com, hermoso, ansioso y con muchas ganas de poderla abrazar. ¿Puedes decir a Joana, por favor, que baje? Departe de sus ojos. Muchas gracias. Muy dulce, muy generoso, mi marido muy, muy bello, que Dios lo bendiga. Felicidades. ¡Ay, qué amor! ¡Estás tan feliz! Te amo, te amamos, te adoramos. Mi esposo me sorprende con este bello detalle y me hace la mujer más feliz del mundo. Ha sido algo espectacular. Agradezco mucho a Daflores.com, muy, muy contenta, muy feliz y muy emocionada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina